¿Qué vamos a hacer, Ramón? Aquí no tienes chance. Oye, güey, ¿por qué mejor no te vas para Europa? Mi jefa tiene una media hermana allá, en Alemania. Hombre, le va toda madre. ¿Y dónde queda Alemania? Del otro lado del mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La llamada sale muy cara.